¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 11 de Menki Zhiyen o Cinderella Chef. Dura 21 minutos y lo veo desde el mundo Dongwa. Véanlo desde allí porque si les soy sincero no tengo la menor idea desde donde más lo pueden ver. Pero nada, asegúrense de que dure lo mismo, lo vean desde donde lo vean, ¿sí? No estoy poniendo nada del Dongwa que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright. Y en fin gente, estoy, no sé si es nervioso la palabra, pero preocupado por el intercambio que vamos a tener. Ya que nuestra prota tiene toda la razón en estar enojada y furiosa con este tipo. Con todo lo que pasó y con el hecho de que a sus espaldas estuvo hablando muy mal de ella. Aún si fue para, no sé, quedar bien consigo mismo y o con las personas en cuestión con las que estaba hablando en ese momento. En fin. Comencemos. Solo espero discusión y que termine mal. No sé. Empezamos en 3, 2, 1 y play. Empezamos en 3, 2 y play. Además, está bien que él no sabe que ella lo escuchó decir todas esas cosas. Pero al mismo tiempo, ¿cómo te da la cara, men, para ir después de eso diciendo que, no sé, no la rescataste de ese lugar que está en el que podría tranquilamente haber fucking muerto? En el que probablemente habría muerto de no ser por ese otro tipo que estaba con ella. Les pido disculpas si me da el sol en la cara o algo así, pero no hay mucho que pueda hacer. Entra por la ventana. Puse algunas cosas para cubrir, pero no cubren por completo. Ah, no llegué a leer el título, coño, lo dejan muy poco. Los putos nervios. Man, no te acerques sin cuidado. Eso mismo. No sé quién es ese tipo. Esas fueron palabras fuertes, men. No cambia el hecho de que lo dijiste, aún si fue para salir de esa situación. ¡Oh, justo en los hijos! ¡Justo en los hijos! Disculpame, men, pero lo tenés merecidito. Si hubieras sido sincero con vos mismo en su momento, esto no habría pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! Gracias. 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 What the fuck?! Ustedes han reedados dos vueltas estos tipos? Oh, querida. ¿Por qué no pediste que alguien te acompañe? Oh, Dios. Esta ruta vamos a seguir seriamente. ¿Tan duro le diste a la bebida? ¿Y ya te descubrieron? Oh, Dios. Está re... Está re tomada. No es un buen lugar, querida, para quedarte. ¿Qué le quieren robar o qué? No creo que sepan de una que es mujer. ¡Auch! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok, ok, ok. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok, ok, ok. Hizo bien en decirlo. No cambia el hecho De que lo dijiste ¡El segundo hijo ha muerto! ¡Oh, God! Eso duele, querido ¿Qué están esperando estos tipos? No entiendo ¡Oh, God! Cuando se le vaya El pedo que tiene ¡Oh, God! ¿Qué querés, men? ¿Sie pillan a los ladrones? Chicos, qué táctica pelotuda Otros podrían haber ido por atrás ¿Qué se inviten todos por ahí? ¿Qué te hace pensar que ya le pagaron su sueldo? ¿Qué te hace pensar que ya le pagaron su sueldo? ¡Oh, God! ¡Oh, God! ¡Oh, God! ¡Oh, God! ¡Su cara! Querida No te recomiendo darte un chapuzón en ese estado Pero capaz te ayuda a despejar Yo Lo mandó a volar Estás bien como para pararte, men Tus dos hijos acaban de morir Yo Aún con una mano se defiende bien Ok Está armado Tanto misterio Coño ¿No tenés tu espada de siempre, men? A mano No No, es que tiene dolor en las bolas Que es otra cosa Oh, my God Tiene una cara Y una cara De tengo un dolor de bolas Que me estoy muriendo, men ¿Qué? No miras que se cayó Oh Ok, ok No sabe siquiera a dónde está yendo Oh, Dios Oh, Dios Llegó a su No sé dónde está durmiendo Si, no Terminaste un poco hecha mierda No tomes tanto la próxima ¿Dónde estás, no? Eso es lo último que se acuerda realmente Deberías recordar que lo dejaste sin Hijos Sí Te pasaste un poco de verga anoche ¿Qué onda con la cara del tipo de ahí atrás? Y Bonitos ingredientes Ya aprendiste la lección Nunca te emborraches de nuevo, querida Cuando menos fue más sincera Que estando normal, ¿no? No ¿Cuál será el platillo de hoy? Buena toma Un arroz salteado Cool Yo Tranquilamente podría aprender a usar una espada Si quiere, ¿no? Oh, está haciendo tipo Omelette Yo Muy buena pinta Es un fucking omelette O sea Lo es, pero Ok Gracias a Dios Recordás tus palabras La verás Por cierto Que vestimental Creo que es un periodo tan raro tiene este tipo Sacando a la gente del medio A ver, a ver ¿Cuál es la idea? ¿Están bien tus hijos, querido? ¿Se arreglaron o quedaste medio... Coño, va muy rápido Los subtítulos No llega a leer todo lo que dijo Realmente fue para protegerla Como aislándola Como que no tiene nada que ver con él De esa forma ¡Oh! Tengo un hambre A ver Orgasmo culinario ¡Oh! Todo con la aurora boreal de por medio ¿Viste? Yo ¡Hongos! ¡Lol! Yo me encanta el contraste en el hecho de que son nostalgia de por medio entiendo a que quiere llegar yo bueno ok 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 ese es un paso en una buena dirección para remontar la cosa bueno emborracharse no está tan mal de vez en cuando ¿no? adelanto a ver si queda algo que no sea los cree o sea que nos queda el avance no queda solo el avance no tiene gente buen capítulo un fucking cabo de la risa y nada digamos que finalmente están en buenos términos aun si fue para protegerla que se yo es como que está bien él no sabía que ya estaba atrás de él escuchándolo pero nada ponete en su lugar que se sentiría que te digan algo así ¿no? sobre todo de alguien que aprecias que se yo no olviden dejar un like comentar y si son nuevos al canal suscribirse buen capítulo chau chau